y bueno mis amigos muy buenas tardes por acá les saluda su amiguito el soma gamer primero que nada quiero agradecer a todas aquellas personas hermosas bonitas que ya dejaron su hermoso like que comentaron por acá abajito que les pareció la agenda semanal y pues por supuesto el día de hoy vamos a platicar acerca de cuándo es el reinicio de temporada de free fire así es gente el reinicio de la temporada de bay royal o sea clasificatoria para los que obviamente no estén familiarizados con el término primero que nada podemos observar lo que son algunos retos por ejemplo está este que dice inflinge 450 de daño en bay royal clasificatoria para poder obtener lo que son 15 token de rank pues si mi gente elimina cuatro jugadores en bay royal 0 de 4 y pues ustedes saben de que esos token se pueden utilizar para poder canjear lo que son estos premios pero bueno el día de hoy venimos a platicar acerca del reinicio de temporada soma cuando nos estarán bajando de rango para los que jugamos clasificatoria dime en los comentarios en qué rango vas actualmente si vas en rango platino en rango plata y pues por supuesto déjamelo acá abajo los comentarios cuántas veces ha llegado a heroico gente le voy a explicar también acerca de los nuevos premios que están llegando para el reinicio de temporada ok vamos rápidamente por acá con la información gente el reinicio de temporada será el día 14 de abril así es gente el día 14 de abril nos estarán bajando de rango y ese mismo día se reinicia la temporada 14 de abril a qué hora soma a las 3 de la mañana en horario de sudamérica y en horario de el resto de latam será a las 4 am así es gente aproximadamente tenemos como estarás observando según nuestro calendario mi brother aproximadamente tenemos lo que son cuatro días cuatro días uno dos tres cuatro días para que se reinicie la temporada es decir el día sábado 15 de abril estará llegando el reinicio de temporada qué significa eso que para las personas pues que obviamente no me han llegado heroico pues lamentablemente les queda muy poco tiempo así es gente y por acá les paso a mostrar lo que es la tabla de punteo en qué rango nos estarán bajando para los que tienen de 1000 a 1299 puntos te estarán bajando hasta bronce 1 y así sucesivamente veamos por acá por ejemplo el caso de oro 3 y oro 4 que sería de 1850 puntos a 1974 te estarán bajando a oro 1 así sucesivamente para las personas veamos por acá la gente de heroico vean por acá a los que están en heroico dice de 3200 puntos a 3499 te estarán bajando hasta platino y con un puntaje de 2120 puntos de igual manera si ustedes quieren chequear hacia qué puntaje les estarán bajando aquí voy despacito para que ustedes pues obviamente le tomen una captura o no se vean ahí ustedes pues obviamente hacia qué rango los estarían bajando ahora bien cracks quiero que ahorita en estos momentos dejen en los comentarios en qué rango van y pues ahora sí veamos los premios que se nos vienen en bay royal clasificatoria para este próximo 14 de abril así es gente después de haberte comentado acerca de en qué rango te estarían bajando todavía pasar a mostrar lo que son los banner y todas las recompensas que estarán llegando en esta nueva temporada de heroico vimos hace unos segundos la el banner de lo que es plata ahora vemos el de oro a continuación vemos el de platino pues por supuesto bueno realmente esto no son banners son fondos fondos creo que le llama garena free fire recuerden que la nueva temporada será llamada la temporada número 33 acá tenemos el de diamante gente estarás preguntando soma pero porque tienes a ese eso significa el a ese significa si son lo cual se traduce a temporada y tenemos el banner de heroico a continuación tenemos el fondo de gran maestro de maestro como te le quieras llamar y pues por supuesto también tenemos lo que es un icono de el número 33 lo cual indica que es la nueva temporada número 33 tenemos el azulito y también tenemos este de color doradito lo cual indica pues que obviamente estará llegando la nueva temporada bueno y a continuación podemos visualizar nosotros la nueva chaqueta ya que la nueva temporada pertenece al género masculino así es gente solamente le ponen el número 33 por ahí en la camisita y pues por supuesto está llegando de esta forma la parte de la espalda se estaría visualizando de esta forma tal cual estás observando por acá de esta nueva temporada número 33 recuerda que es a partir de las 4 la mañana ya te queda muy poco tiempo brother para poder llegar a ese tan ansiado heroico véanlo por acá ahí lo tenemos en 3d y la recompensa del arma sería a una ac 80 más uno de cargador más una penetración de armadura y menos uno de velocidad de recarga dime en los comentarios que te parecieron las recompensas gente entre otras recompensas quiero recordarles quiero desbloquearle un viejo recuerdo recuerdan ustedes esta imagen pues básicamente de una mochila que supuestamente iba a estar llegando en los toquen de rank desde hace mucho tiempo pues la verdad le pedimos que haga arena que nos logre colocar lo que es una mochila por lo menos en los toquen de rank aparte de eso les paso a mostrar por acá lo que es otro tipo de mochilas esta que dice por acá will wars backpack lo cual indica que es una mochila de la guerra gente tenemos el nivel 3 el nivel 2 y pues por supuesto el nivel 1 de hecho a varias regiones pues ya llegó lo que son estas recompensas por llegar a heroico pero en la región de la tan todavía no se ha implementado este apartado y que tú crees mi brother en esta ocasión pues vamos a platicar de otra cuestión muy emblemática que muchos de ustedes yo sé que estoy seguro de que están pendientes para que llegue y dicen pues de arena free fire cuando lo vas a colocar y me refiero al emote de bandera 2.0 así es gente eso más pero es que esa imagen no me sirve yo quiero ver el emote pues te lo paso a mostrar a continuación este sería el emote que estaría llegando emote de bandera 2.0 que si tú has visto mis vídeos anteriores pues vas a poder visualizar que este emote de bandera 2.0 ya ha llegado a lo que son diferentes regiones por medio del evento copa duelo de escuadras que de hecho pues a nuestra región llegó hace un par de días pero traía lo que eran otras recompensas así de que garenita ponte las pilas con free fire latam y pues por supuesto continuamos por acá con las novedades entre otras noticias tenemos lo que es para el día viernes la recarga del hiper libro y pues muchos me estuvieron diciendo soma como le hago para recargar un solo diamante no se puede recargar un diamante gente solamente se puede recargar lo que son 100 diamantes y te estarían dando lo que es gratis entre comillas este hiper libro de runas cabe resaltar que si tú pues dices pues no no me importa lo que es esa recarga y después quieres obtener lo que es el hiper libro te estaría costando el acceso anticipado 300 diamantes me parece o sea tendrías que comprarlo por acá dentro de la tienda así de que por el momento está entre comillas gratis solamente por el evento de recarga para el día viernes por lo cual ya vas a poder entrar a lo que es el hiper libro y poder obtener lo que son todas estas recompensas pero ojo mi hermano que necesita lo que son unos todos los cuales son estos que están viendo por acá en pantalla bueno tenemos la caja del hiper libro y tenemos lo que son los toques de runas que serían los que vamos a utilizar para poder ir desbloqueando cada uno de los premios luego para el mismo día viernes tenemos lo que la ruleta mágica que sería ésta la de la alfombra voladora gente este es el alfombra de aladino o qué onda lámpara mágica está tan dice equipo para mostrar efectos especiales durante el emparejamiento y pues por supuesto esto no es un emotes sino que es una animación que tú te puedes equipar cuando te unas a una escuadra y a continuación vamos a ver la torre que o que recuerden ustedes que a la segunda o tercera vez a ver digan en los comentarios por favor cuántas veces ha llegado lo que es esta torre de tokens que de hecho se llama que fuego violeta esta torre pues está regresando y vamos a estar en directo claro que sí por supuesto el día viernes por la noche esperándola y sacando lo que son estos preciosos puños puños que y pues por supuesto la skin de fuego violeta que es la skin del boxeador que estás observando por acá en pantalla cuánto te gastas para el fuego para el fuego violeta más o menos te gastas unos que te dijera hay unos 800 o 1000 diamantes lo más difícil de conseguir son los puños ya sabes que los puños te salen más o menos por unos 2000 1500 diamantes depende qué tanto tú recargas y a continuación pasamos a la etapa de los saludos finalmente finalmente un saludo para nuestro amigo rubén que siempre está pendiente de nuestros vídeos a brothers con todo hola soma salúdame porfa claro que sí mi brother gracias por estar por acá mis amigos bendiciones feliz tarde y hasta la próxima próxima